Método número 2. Preparación de pinturas con pegamento blanco. Necesitaremos el suelo seco molido, un recipiente para la preparación de la pintura, pegamento blanco diluido, una parte de pegamento por dos de agua, pinceles de varios tamaños, un dibujo que te guste, lo puedes hacer tú mismo. Instrucciones. Pon varias cucharadas de suelo molido en un recipiente que tenga tapa. Ahora agrega un poco de pegamento blanco diluido con agua y revuelve con una cuchara o palo de madera para que todo el suelo quede humedecido. Agrega un poco más de pegamento diluido si queda muy pastoso o hasta alcanzar la consistencia deseada para que parezca una pintura y que pueda deslizarse por el papel. Y ahora sí, ya puedes comenzar a pintar. Nota. Tapa el recipiente para que no se seque la pintura mientras no la uses.